Cada año seré más viejo. Trabajo mucho. Cada año. Tú y yo seguiremos aquí cada año. Naturalmente. Y bien sosegados. Las cosas de la labor van bien y no tenemos hijos que gasten. Es que no conocéis mi modo de ser. Las ovejas en el redil y las mujeres en su casa. Justo. Cuando las casas no son tumbas. Cuando las sillas se rompen y las sábanas de hilo se desgastan con el uso. Pero aquí no. Es que te falta algo. Dime. Sí. Me falta. Siempre lo mismo. Quiero beber agua y no tengo ni agua ni vaso. Quiero subir al monte. Y no tengo pies. Quiero bordar mis anáhuas y no encuentro a negra. Vamos a comer. Me engañas. Me envuelves. Y yo no tengo ideas para tus astucias. Tu mujer no ha hecho nada malo. Lo está haciendo desde el mismo día de la boda. Mirándome con dos agujas. Pasando las noches en vela con los ojos abiertos al lado mío. ¡Calla! Y llenando de malos suspiros mis almohadas. ¡Calla! Y yo no puedo más. No puedo con una mujer que te quiere meter los dedos dentro del corazón. Y que se sale de noche fuera de su casa. ¿En busca de qué? ¿Eh? Dime. ¿Buscando qué? Es tu sangre. Y tu amparo lo que deseo. Apártate. No me quites. ¿Quiere conmigo? ¡Quita! Viene gente. ¡No me importa! ¡Habla abajo! ¡No me importa! ¡Dejadme libre la voz! ¡Ahora que estoy cayendo en lo más oscuro del pozo! ¡Silencio! ¿Tienes hora de que yo me queje? ¿Con qué motivo? Cosas que no han pasado. Y tú y yo dirigimos. Cosas que a mí no me importan. ¿No oyes? Muchas mujeres serían felices de llevar tu vida. ¡No tenemos culpa ninguna! ¿Qué buscabas en mí? ¿Quispa? ¡Eso! ¡Eso! ¿Buscabas la casa? ¿Y tu hijo? ¡No! 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 Gracias.